Ok, mandamos esta melodía que nos solicitaron para la gente que nos acompaña Marayá de San Miguel, Zapotitlán, el saludo bien especial Y le mandamos en Reina Mía, dice Tengo miedo de perderte, siento el frío de la muerte cuando estás lejos de mí Tengo miedo de las noches que he pasado sin tus besos, sin saber a dónde ir Me enseñaste a ver el mundo de la forma más hermosa y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida, que las nubes también lloran y hacen al hombre feliz Oh reina mía, no te vayas de mi lado, tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado al alejarte con mi amor te seguiré El sendero hacia tu casa perdería su alegría al no vernos caminar Y muy triste le decía, se me fue la novia mía, acompáñame a llorar Oh reina mía, no te vayas de mi lado, tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado al alejarte con mi amor te seguiré 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 Gracias.